Me levanto y el presidente Andrés Manuel ya no lo había advertido, el New York Times, son unos pasquines, bueno, es un pasquín el escritor del New York Times, pero ahora que dijo que el presidente Andrés Manuel era un narcopresidente y que después negaron todo en los Estados Unidos y que ahora otra vez el New York Times, ahora sí, toda la imprenta, toda la infraestructura, toda la empresa, dice que tiene datos históricos del presidente Andrés Manuel, donde también evidencian por parte del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, que lo estuvieron investigando y que hay movimientos de dineros para apoyarlo en la campaña cuando él llegó a la presidencia y que después la Casa Blanca dice y niega todo esto que el New York Times está, o sea, un enrollo, un enrollo. Primero dicen que sí, luego la Casa Blanca dice que no, luego vuelven a decir que sí, los del New York Times amenazan al presidente Andrés Manuel con que van a sacar la información y que es última oportunidad para que él dé la cara y explique qué es lo que está pasando. El presidente Andrés Manuel los exhibe en la mañanera el día de ayer y después de esto el presidente dice que los que tienen que dar la cara son los que están siendo señalados, otra vez el gobierno de los Estados Unidos y luego otra vez el gobierno de los Estados Unidos dice que estos del New York Times están mintiendo y que pues abajo las fake news. Así tal cual, tal cual, tal cual, pero el presidente ya nos había avisado de este tema, el presidente ya nos había hecho mención de que pues son unos pasquines estos señores del New York Times y que están al servicio de los oligarcas, al servicio de las empresas y todos aquellos potentados que se creen dueños de la mano de obra del pueblo mexicano. Quieren por ahí meterse en la economía una vez más, apropiarse de la riqueza de la nación, de los petróleos mexicanos, de luz, de electricidad, de los ríos, de los mares, de los lagos, de las infraestructuras que nosotros pagamos. Quieren prácticamente que se las regalemos, que se las malbaratemos y luego estas mismas ellas y ellos las utilicen para vendernos los bienes, productos y servicios altos sobre precios, altos y además sobre precios. Fíjate nada más, eh. O sea, el presidente ya lo había dicho varias veces, hizo mención de este dato, cómo es que en el New York Times están molestos. De hecho, en una entrevista, te la voy a poner, para andernos tan lejos, ¿no? Te la voy a poner la entrevista para no irnos tan lejos. El presidente nos había advertido que estos muchachillos, pseudo periodistas, están al servicio de las oligarquías y harán cualquier cosa para que Cochitl, la dinosauria Galvez, llegue al poder. The New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no? De grupos de intereses creados. ¿A qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí? En el 2006, porque supuestamente, el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, dos millones de dólares para la campaña. Y esa es su nota, que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, así, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues, de oligarcas, conservadores y de, posiblemente, gente de la DEA. Ya sabemos el discurso que pasó, ya sabemos que el presidente Andrés Manuel fue señalado de narcopresidente, ya sabemos, no hace falta ni siquiera que lo mencionemos. Lo que sí es que tenemos que destacar que después de que el presidente hizo, en su mañanera, la exhibida de la vida, la exhibida de su vida, de los del New York Times, porque estos mismos volvieron a señalar que tenían más evidencia, y que después los Estados Unidos, mira, te voy a poner la nota más rápida, después los Estados Unidos salió a decir que, pues, no, no, carnalito, no, no sé de qué estás hablando. Casa Blanca aclara que no está investigando a Andrés Manuel López Obrador por nexos contra el narco, o sea, al final, al final, después de la nota del New York Times, la segunda nota, después de eso, volvieron a salir de la Casa Blanca a desmentir las fake news. Imagínate, ¿no? O sea, están quedando como inservibles. Y sabemos que el presidente de la mañanera también exhibió la carta que le mandaron los del New York Times, oligarcas, digo, serviles de los oligarcas. Entonces, Jorge Ramos se molesta porque Andrés Manuel los exhibe. O sea, ¿qué querías, mi Jorgito? ¿Que se callara o qué? ¿Qué querías, mi Jorgito? Y bueno, la discusión ya no es la fake news o la mentira, la noticia falsa, en español para los que solo hablamos spanglish. O sea, la discusión aquí ya no es la noticia falsa. La discusión es que pone en riesgo a quien da la noticia falsa porque publicó un número celular y obviamente le van a estar marcando para decirle sus verdades. Entonces, lamento mucho lo que va a pasar, Jorge. Yo espero que nadie le marque, que nadie le eche un cable, le eche un phone, que nadie le mande un watts, ni siquiera un mensajito. Espero y así sea. Pero como dato, vas al Oxxo y te cuesta 60 pesos. Allá han de ser como 3, 4 dólares. Por 4 dólares, aquí en México, te compras un nuevo chip. No pasa nada, problema resuelto. Ahora, resolvamos el tema de la fake news, porque la Casa Blanca ya dijo que no, que están mintiendo los del New York Times, a los que hoy estás defendiendo, cambiando el foco y el ángulo, los reflectores y la cámara, para que no se vea la problemática que es el periodismo mercenario para la manipulación mediática. Es vergonzoso, Jorgito, déjame te informo, que trates de desviar la atención sobre un problema tan grande como lo es, una cadena de noticias tan grande como lo es, el New York Times, diciendo que no importan las fake news, lo que importa es la periodista, que claramente importa, claramente importa, pero no importa que ella mienta, no importa que los periódicos mientan, lo que importa es que el presidente los exhibió, y pues no está chido que les empiecen a mandar whatsapps y mensajitos, no está chido, no está padre. Eso no se hace, presidente. Ubícate, ubícate, por favor. Ellos pueden decir lo que quieran, manchar la imagen de quien quieran, no importa, ellos son intocables, ellos son el periodismo independiente. Bueno, al menos así se hacen llamar. Comentarios. Comentarios.